Lo que sí se registró este fin de semana, lamentablemente, fue un accidente, un incendio y una explosión en la plataforma Pemex. Otro accidente. Es otro accidente más. Ahora fue en la plataforma Cualfa, en la sonda de Campeche. Esta mañana se informaba de una persona muerta. Se ha actualizado hace un par de horas. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, ha ofrecido una conferencia de prensa para actualizar los datos. Dos. Lamentablemente, el número de personas fallecidas en este accidente, en esta explosión, en esta plataforma es de cinco trabajadores muertos. Uno es de Pemex, cuatro trabajadores más de la empresa Cotemar. Hay seis personas heridas, también con pronóstico reservado por su estado de salud. Y hay dos personas desaparecidas, dos trabajadores desaparecidos. Por ahora, el tema es que se estaba, o lo que reporta Pemex, es que estaba haciéndose un trabajo de mantenimiento en esta plataforma. Y vino un incendio y, posteriormente, una explosión que ha dejado este saldo muy, muy lamentable. Ha descartado preliminarmente Octavio Romero Oropesa, que se trate de un problema de falta de mantenimiento. Lo ha negado sistemáticamente, aunque ya aquí lo hemos reportado también, es evidente que hay un problema en Pemex. Lo que sea, falta de mantenimiento, constantes accidentes, falta de pago a proveedores, lo que sea. Pero los accidentes son una constante ya en Petróleos Mexicanos. Explosiones, incendios, en refinerías, en plataformas. El más reciente fue hace casi dos meses, en la plataforma Kumalop Zap, conocida como Q Sierra, casi está enfrente de la Q Alfa. Ahí también, en la zona de Campeche, hubo también una explosión. La imagen dio la vuelta al mundo con este ojo de fuego que se hizo sobre el mar. En fin, está Pemex en este momento haciendo las evaluaciones. Por lo pronto están apagadas las plataformas. Se calcula la pérdida en casi 400 mil barriles diarios por ahora, hasta que se echen a andar. Y este dato de los trabajadores que han perdido la vida, pues no es cualquier número. Y no pueden ser solamente números. Algo delicado está pasando en Pemex. Lo ha negado Pemex, lo ha negado su director. Lo niega el presidente. Pero los hechos ahí están. Los accidentes ahí están. Uno tras otro, uno tras otro. Desde diciembre al menos del año pasado, a la fecha.